Esto es lo que se siente al ingresar a la finca municipal en Pérez Celedón, un pulmón que llena de aire al cantón. En ese espacio se está trabajando en el plan de manejo que fue aprobado el año anterior. La intención es convertirlo en un refugio de vida silvestre. Se cuentan con siete hectáreas que pertenecen al ayuntamiento y se sumarían cuatro más que están a la par que pertenecen a Copelianza que serán protegidas tras un convenio. Te incluye, como lo dice, un refugio de vida silvestre. Es lograr proteger esa área ambiental, que en este momento, de acuerdo al aporte de Copelianza, van a ser 11 hectáreas de terreno en protección. Incluye también, además de lo que es la protección de la vida silvestre, la parte educativa también. Es un área dedicada a compartir con la naturaleza, dedicada a desarrollar estudios en la parte ambiental. Para universidades, para grupos organizados, o gente particular, o sea, todo lo que tenga que ver con estudios ambientales. Un área para brindar capacitación, tanto en la parte de lo que es cuidar el ambiente, como otro tipo también, que mientras el espacio lo permita con mucho gusto, se puedan hacer, siempre y cuando no perjudiquen esa área de manejo de reserva que estamos desarrollando. En el lugar se están llevando a cabo una serie de mejoras. Bueno, fuera de mejorar las cercas, estamos mejorando toda la vida de acceso, por lo que es la ley 7600, porque la idea es que toda persona, adulto mayor, o con un problema de discapacidad, pueda ingresar y disfrutar de estas áreas. Estamos a futuro a hacer un mariposario, bueno, perdón, un mariposario, no ya el jardín de mariposas lo tenemos, sino que hacer un laberinto, hacer cosas que nos ayuden a cuidar el ambiente y que ayuden a que los animalitos, y que hay ahí, disfruten de eso también, ¿verdad? No solamente nosotros, sino también ellos también. La intención es aquí preservar la flora y fauna que existe en el cantón. Por eso aquí todo lo que hay es de nuestro cantón, en lo que es vegetación, ¿verdad? Y aquí los animalitos andan libremente. Hay una limitante con respecto a lo que son los perros y los gatos, porque esos son más de nuestras casas, y vienen y más bien nos matan los animalitos que hay, pero aquí la idea es que en el futuro uno pueda ver una iguana, ver una ardilla, y otro tipo de animales que son de nosotros acá. Para que ellos vean estas 11 hectáreas, que es un lugar donde tener sus casas, crear sus familias, para disfrutar de nosotros y ellos también. Por el momento se mantiene la finca cerrada, pero esperan pronto habilitarla al público. Ahoritita estamos encerradas porque estamos en ese proceso de darle mejoras. Entonces, como estamos mejorándola, estamos cerrándola. Eso tampoco quiere decir que no podamos hacer una pequeña reunión, hacer pequeños talleres, ya estamos empezando a programar pequeñas actividades en esta área aquí, sobre todo, donde no hay peligro ni nada, siempre y cuando cumplamos con todo el protocolo de la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19. ¿Cuándo se esperaría abrirla, doña, la proyección para cuándo? Esos son acuerdos a nivel de alcaldía, pero lo antes posible. Estamos corriendo para abrirla al público, porque realmente estamos conscientes de que la población en sí del cantón ocupa de este tipo de áreas, ¿verdad?, pero estamos mejorándola para que la familia disfrute más. Ese es un espectacular espacio natural que tiene el cantón. Gracias. 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 Gracias.